La infección dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea, tos seca, dolor de garganta y rinitis. La infección puede conllevar graves complicaciones de la enfermedad subyacente, provocar neumonía o causar la muerte en personas con comorbilidades. Certificamos que tenemos el virus influenza A, B, C y D. El C tiene sito más leve y el D todavía no se ha demostrado que contagia a personas. El A y el B actualmente, que son los que más circulan y es lo que se refleja en los laboratorios. Las 475 mil personas que tienen vacunas garantizadas para que todas tengan vacunas y que nosotros no vamos a poner ninguna dosis en la basura. Vamos a poner todas las 475 mil dosis en el brazo de las personas que necesitan. Nosotros hacemos un llamado para que las personas que son priorizadas en esta jornada de vacunación acudan a los 1.400 puestos de vacunación que tenemos a nivel nacional. La vacuna está disponible en los puestos de vacunación del programa regular. Estamos vacunando a todas las instancias de adultos mayores que son 100% de serie a nivel del país, según registro. Aquí se están colocando cartas, como es la maternidad San Luis Odomina, la maternidad Nuestra Señora Marta Gracia.